En el 2004, la buena estrella acompañó con éxitos la carrera artística de Piedad Torres. La aceptación de su voz por un público cada vez más exigente, confirma lo infalible de un trabajo amorosamente dedicado a los gustos populares. Su canto seduce en nuestro país como fuera de sus fronteras. Esto lo asevera el entusiasmo que despierta en la colonia latinoamericana en sus presentaciones en Nueva York. Los sentimientos del pueblo, la nostalgia, el romanticismo son la razón de ser de esta cantante. Por su parte, Paco Godoy, su compañero en la música y en la vida, mantiene hechizado con su acordeón y su piano a un público incondicional que siempre lo adora. ¡Gracias! 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 Ahora, Piedad como cantante y Paco como músico nos enfrentan a las más frescas de sus aventuras, dar a conocer al mundo un nuevo rostro de la música ecuatoriana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!